¿Pero dónde está esto? Es la pregunta ¡Soldado enemigo acercándose! Ajá, entonces chat Hay que prender esto Y hay que prender esto Necesito un molotov Esto se abre Y bajo Ok, 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 ok Me gusta, me parece bien Y te recuerdo que todo esto pasa primero en directo En mi canal de Twitch, que es Kestiko Se llama igual que este canal Y los directos suelen empezar a las 2 o 3 pm hora central de México En verdad no tengo horario, pero a esa hora suelo estar en directo Y si te gusta este tipo de contenido Hago literalmente lo mismo en Twitch, pero pasa en directo Y además puedo interactuar contigo Por lo que tienes el link en el comentario fijado Me puedes seguir, activar la campanita Y ahora sí, continuemos Ok, este lo marqué, ¿dónde estaba? ¿Está la marca? ¿No está la marca? ¿Modafuckers? ¿Y qué hay ahí? Te podré calmar, chaval Terminemos con esto ¿Lo vas a hacer o voy a un TikTok? Ya lo voy a hacer Pero necesito Un molotov Necesito un molotov No quiero sacar content, man No lo quiero desaprovechar ¿Modafuckers? Después subo esto mañana y no sirve Yo tengo Ok Encender Encender Si se abre Si se abre Este cutini Me está haciendo trimmer Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el hielo Eso se quema No, ya va Creo que hice algo mal Cuidado No me toqué Bro Salí aquí Ya usé el molotov que me dieron La reputísima madre Vas a venir vos también Mosquito hostil en línea Guardián hostil fue desplegado Ok, sí Necesito I'm in a stun Fuck Hay un humo Necesito una caja de munición Las antorchas otra vez Regresando a la base Mosquito hostil desplegado Ya va, aquí viene uno Ay, me dieron una Guardián hostil activado Ok, ya va, ya va Esta Ahí viene el gas Esta Mosquito hostil en línea UAB de respuesta Enemigo arriba Fuck Motherfucker ¿Cómo me dieron un ¿Cómo fue que me dieron un fucking molotov? Es que lo vi, bro Era este, este Este Era este, este Ajá Este Este Chat no lo vi ¿Cuál era? Lord regaló 50 millones de YouTube Se pasó Qué locura Lord Gracias por esos 50 millones de YouTube Bebecito Qué verga No sé Gracias chat por ayudar Juegué mucho Aquí hay munición Aquí hay munición Ya Aquí hay munición Aquí está Ok, yo voy a hacer esto porque lo hago Ok, voy otra vez Con dos monotov yo creo que me da Con dos monotov me da Me están viendo en un JV a la virgen Ok Antorcha, taca, taca, taca Ok Esta 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 Y esta Ya está apagada Y ahora sí Ok, 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 ok Ok, ok, ok La abrimos, ya la abrimos Que no me vayan a meter nadie, por favor Y hay una escopetica Doradita Lockwood 680 Abre la bóveda secreta Está la clase ¿Qué más hay? Dinerito Una lupa Cajita Hay una pulemión dorada También Más racha Otra caja personal ¿Qué más hay? Déjame guardar esta Estación de suministros Enemiga desplegada ¿Qué hay aquí? Para devolverme, ¿no? Ok ¿Será que pruebo la clase esta De la Lockwood Y de la pulemión A ver qué tal La pulemión de esta Tiene Tiene el kit Cuidado Vamos a ver Mira uno Bueno, tiene una clase God Oíste Sin culata Talpa Al movement Arriba El verdadero torreón De la fortuna El verdadero Aún quedan 25 activos En la zona El gas se está aproximando ¿Cómo anda metiendo este? ¿Será que...? No creo que tenga más daño Simplemente por ser No creo Pero anda metiendo Duraco Quiero poner la escopeta Quiero ver si es buena o no Quiero poner un precision Bro, Dios mío Me meto aquí Y vas a la FPS Y te lo haré Es espectacular Quiero un proceso No, literal No se mueve Déjame poner Poro Poro Está metiendo Duraco La pulamía De esta Tendrán No, dice Bro, pero No se Es que como No he probado No he probado La pulamía Después del par Si no se Llegate Me mata Me mata Te imaginas Sin impacto Inténtalo de nuevo Estás perdiendo terreno Adelante Mucho daño Mucho daño No tiene La escopeta Mucho daño La escopeta No tiene Enemigo entrando En el área La pulamía Es otra cosa O sea La pulamía La pulamía La pulamía Es otra cosa Ahí está Pokémon 2 No Bro Tengo Resurgimiento Vamos allá Te devolvemos Al frente Gánate tu oportunidad ¿Dónde me mataron Men? ¿Por qué no sale? Me mataron Aquí Me mataron Aquí Sin desplegados No No me vi bola Me mató ¡Ender party!